Vamos a empezar con la elaboración. Lo primero que voy a hacer es tomar mi cinta de raso con mi tarjetico o el molde que les dejamos a ustedes allí en el PDF en los videos anteriores. Y voy a empezar a pasar mi tarjeta a lo largo del molde. Entonces voy a empezar a realizar los pétalos. Normalmente yo le doy unas vueltas, o sea, no las cuento, pero a veces que las he contado son como de 12 veces. La idea no es que sean muchas porque si no la cinta va a empezar a quedar más ancha. Y esto lo que va a hacer es que el tamaño de cada pétalo no nos quede igual. Entonces lo que hago es empezar así, más o menos las veces que les estoy comentando. Tomo mi tijera de tela y corto. Aquí así. Ahora voy a retirar la tarjeta con cuidado. Retiro la tarjetica. Y por aquí, por este espacio que quedó, voy a cortar para así tener el molde, la medida de cada pétalo. Y ya aquí tengo varios pétalos. Bueno, aquí les vamos a empezar a mostrar más de cerca cómo vamos a realizar nuestras flores. Aquí tenemos otra vez nuestra tarjeta y nuestra cinta de raso número 9. Vamos a empezar a pasarla por la tarjeta aproximadamente unas 12 veces, como les comenté. Tratar de que no sea mucho para que no empiece a perder la misma forma cada pétalo. Aquí voy a recortarlo. Voy a retirar la tarjeta y voy a pasar la tijera por estos extremos y voy a cortar. Primero lo hago por aquí y corto. Y ahora lo hago por el otro lado. Aquí ya lo tengo cortado. Y miren los pétalos que me quedan. Este es prácticamente el tamaño de todos los pétalos. Y ahora vamos a empezar a elaborar nuestro pétalo. Ok, aquí ya tenemos varios rectángulos y ahora vamos a empezar a realizar un pétalo. Para realizar un pétalo lo que vamos a hacer es tomar la punta de la esquina superior. En este caso voy a tomar esta punta. Y voy a poner un puntico de silicón, como pueden ver allí. Y lo voy a llevar como hacia la mitad, pero no exactamente a la mitad de nuestro rectángulo. Pongo el dedo aquí para que se me haga más fácil y lo doblo así como pueden ver aquí. Aquí ya tenemos este paso. Después de realizar este paso voy a poner otro puntico encima de esa esquina que doblamos. Y vamos a doblar ahora esta esquina inferior. Y también lo vamos a pegar. Así como podemos ver aquí. Aquí nos queda la primera parte del pétalo ya realizada. Vamos a repetir el mismo procedimiento de este lado. Colocamos un puntico de silicón y lo llevamos como hacia el centro. Que haga esquina con la otra punta. Y colocamos otro puntico de silicón y llevamos esa esquina también hacia el centro. Y aquí ya nos quedaría un pétalo. Aquí lo pusimos en cámara rápido porque estamos repitiendo el mismo procedimiento. Pero la idea es como que para que vayan viendo que es un proceso un poquito largo. Pero de verdad que vale muchísimo la pena. Vamos a seguir. Dos horas, mis doctor. Tiene que pasar aproximadamente dos horas, que es el tiempo que nos lleva a realizar todo un rollo completo. Vamos a empezar a realizar nuestra flor. Así que súper atentos. Para elaborar nuestra rosa lo que vamos a hacer es tomar 12 pétalos para elaborarlo. Este sería como el revés para mí. Digo el revés porque es donde están como los plieguecitos que vemos allí. Las punticas que unimos. Y este sería como el frente porque es donde está como la parte lisa. Entonces, bueno, no vamos a entrar en detalles. Y para elaborar nuestra rosa lo que vamos a hacer es tomar 12 pétalos. Y vamos a poner un puntico de silicón allí en esa esquinita. Así como lo pueden ver allí. Y vamos a tomar otro pétalo y lo vamos a colocar encima como lo estoy mostrando aquí. Entonces vamos a hacer este mismo procedimiento 10 veces más. Porque es importante voltear nuestra tira de pétalos. Como les estaba comentando hace un segundo, es importante voltearla y tenerla de esta forma. Aquí donde está la forma lisa. Porque si no, las flores no les van a quedar como abiertas, les van a quedar cerradas. Nosotras cuando empezamos y muchas personas nos han mandado DM contándoles que les ha pasado lo mismo. Se nos olvidaba voltearlas porque no sé por qué, como que la mente cree que al pegarla de esta forma, de esta forma es que se enrollaría. Y también pensamos que lo que queremos mostrar es esta parte que es la parte lisa. Pero sinceramente no es así. Entonces aquí es súper, súper importante chicos y chicas que terminen de hacer esto. Se concentren hasta que obviamente ya lo hagan por inercia. Volteen su tira de pétalos. Y ahora sí, vamos a tomar un palito de altura y vamos a empezar a enrollarlo. Como les acabo de comentar, no se les puede olvidar voltear nuestra tira de pétalos. Entonces ahora lo que voy a hacer es tomar un palito de altura. Este es el que utilizamos nosotras. Quizás ustedes los conozcan como palito de pincho o palito de chinos. Es como los nombres, como lo he escuchado. Y lo que voy a hacer con el palito es empezar a enrollar nuestros pétalos para que den la forma de la flor. Ya les muestro. Entonces para empezar a crear mi flor, lo que yo voy a hacer es... Esta es la forma en la que yo lo hago y es como me gusta. Y lo hago así para que no se me despegue este primer pétalo del palito. Lo que voy a hacer es aplicar una línea finita de silicón en el primer pétalo. Después de haber aplicado una línea de silicón, voy a empezar a enrollar este pétalo. En este pétalo, escúcheme súper bien. Solo en este pétalo voy a hacer bastante presión y lo voy a enrollar súper bien para que no se me despegue mi palito de altura de este pétalo. Entonces solo en este pétalo vamos a hacer este procedimiento. Aquí ya tengo, como les comenté, esta parte, el primer pétalo que sí presioné súper para que no se me fuera a despegar. Y ahora quiero comentarles que los demás pétalos no le vamos a hacer mucha presión. O sea, va a ser como la caída al darle vuelta que va a ir presionando. ¿Por qué les aclaro este puntico? Porque también hemos recibido muchos DM y también nos ha pasado a nosotras que hacíamos mucha presión. O sea, queríamos que quedara así, enrollado. Y miren, o sea, aquí se va viendo que no, no queda bonito. Queda, o sea, no queda una flor. Sabes que las flores son como abierticas, sus pétalos se abren. Entonces, no les digo que no hay que hacer nada de presión, tampoco que la vamos a hacer así, no. Poco a poco vamos a ir presionando. Ya les voy a mostrar de cámara más cerca, se me rolló, de cámara más cerca cómo se hace, pero para que estén así, o sea, tengan la idea de que no hay que hacer mucha presión. Porque a veces cuando lo vemos en la cámara quizás se parezca como si se estuviera haciendo presión, pero no hay que hacer mucha presión. Como les comenté, no hay que hacer tanta presión, solo un poco. Ahora lo que voy a empezar a hacer es aplicar silicón hasta cierta parte, no tengo una medida exacta, pero sí no lo hago completo porque se me puede secar el silicón. Aplico una tira finita de silicón, como pueden ver allí, pero hasta cierto punto. Y lo que voy a seguir haciendo es empezar a enrollar mis pétalos para ir creando la flor. No hago mucha presión, solo una leve presión para que la flor sí se pegue, pero no quede muy presionada. Sigo aplicando silicón y una tira muy delgadita. Y aquí lo que voy a hacer es seguir enrollando nuestros pétalos para crear nuestra flor. Cuando llego a este punto voy a aplicar un poquito más de silicón en esa tirita. Y aquí sí, al final del pétalo, aquí donde les estoy mostrando, voy a poner un puntito de silicón para sellar bien mi flor y no se me vaya a abrir. Entonces hago la misma presión, pero allí donde tengo ese puntito, sí hago como una presión un poquito más leve para que selle súper bien la flor. Ahora lo que voy a hacer es tomar un encendedor y voy a empezar a quemar todos los hilitos que se fueron deshilachando para que la flor quede más bonita, quede más prolija, quede más limpia. Entonces quemo esos hilitos y continúo. Después de haber quemado esos hilitos que hacían que la flor no se viera tan bonita, aquí les quiero mostrar cómo quedó nuestra flor eterna. O sea, esto es una maravilla, esto es un trabajo espectacular. Y así queda nuestra primera flor. Tenemos que practicar muchísimo ya que esto es un proceso que con la constancia y la perseverancia vamos a ir mejorando. Bueno, a nosotras no fue que a la primera flor nos quedó así de linda, de verdad nos costó un poquito, un poquito bastante, que cada día nos fuera quedando mejor. Y aún entre más días pasan, yo siento que cada día vamos como agarrándole ese toque y esa agilidad para hacerlas un poco más rápido y que nos quede más bonita. Espero también nos envíen hacia Telegram sus foticos del proceso. Si tienen alguna duda, por allí vamos a estar asesorándoles, vamos a estar respondiéndoles. Y bueno, quedo súper atenta por Telegram. Nos vemos en un próximo video.